hola ya os he enseñado japón al adulto muchas veces pero ahora que estoy súper feliz porque estoy en taiwán he sobrevivido al avión es un maravilloso pues no puedo yo perder la línea del asunto hay un restaurante que se llama el váter moderno que hay cacas everywhere y lo mejor es el cartel para entrar eres bienvenido a probar nuestra la salchicha de no sé qué el zurullo en el pan no sé qué es con diferentes salsas esto promete mucho a la entrada ya no reciben o sea pero es que es real esto es el váter doradito la caquita para ti hay sonidos de váter aquí para recibirnos el váter gigante las luces de mierda tiene varios pisos tuberías de colores una reserva y son bien bueno los asientos son de caca me parto nos sugieren aquí para dos supercombo de mierda que hay cacas por todos sitios bueno estoy sentado en un batido de fresa que se llama la hemorroide sangrienta chocolate de diarrea y esas cosas luego aquí en los restaurantes para venir te dan una hojita y entonces ahí puedes señalar lo que es y tal y lo llevas que esto no es caro como uno se puede esperar a lo mejor todo esto que viene aquí más todas cosas la sopica el arroz el topo no sé qué el váter así al completo y la bebida son como siete euros o algo así está todo bien y incluye esto que se me está derritiendo hola por supuesto venden souvenirs un llavero a no hay nada pero en este no sé muy bien como sea pero hay una y esto creo que es un vaso a un vasito mierda cookie pues muy bien esto es genial lo quiero todo se enfoca es un bate gigante mola mazo y eso es un un coso porque pone en este boli love's crazy shit wow we all love crazy shit so we have it bueno nos ha encantado este sitio pero ya no lo vamos estoy super feliz i'm super super happy like this shit esto ha sido una forma perfecta perfecta de empezar el viaje eso ya tenemos que estarísima esto ya tenemos que hacer un papel color y está abajo mira mira example eso te 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 Gracias.